Hola, ¿qué tal amigos de soyvalparaíso.cl? Estoy acá, cerquita del centro de Viña del Mar, al lado de Agua Santa, específicamente en la Cuchoflip... ¿Cómo sería? Cuchoflip Bumbo. Cuchoflip Bumbo. Me acompaña aquí doña Cecilia Migueles, que es la propietaria de esta gran producción de Cuchoflip, que bueno, a través de esta cámara 360 les queremos mostrar estas bambalinas. Cómo se produce esto, que llega finalmente a su mesa y es bastante rico. ¿Cómo está, señora Cecilia? Bien, buenas tardes. Señora Cecilia, ¿nos puede explicar cómo se hacen los cuchoflip? Partimos por seleccionar los cuchoflipos que estén perfectos, frescos, crujientes y sanitos. Entonces, rellenarlos. Este es un relleno que estamos haciendo ahora en manjar con maracuyá. Manjar y maracuyá. ¿Y esto siempre se dice que no están llenos de perro? No, estos van llenos de punta a punta. Punta a punta. A ver. Ustedes les pueden echar un vistazo con nuestra cámara 360 y efectivamente están llenados de punta a punta. Bueno, también se nota también el depósito. Y vos se ven este. Así. Todo llega... Se ve como llega a la punta el manjar. ¿Y esta forma de preparación, hace cuántos años la maneja usted? Hace 21 años. 21 años. Sí, casi 21 años. En el año 96, fines de 96, empezamos con este proyecto con Imario. Y bueno, ¿cómo va variando el relleno? En la mezcla de los sabores, porque tengo con maracuyá, con bailey, con amaretto. ¿Bailey's? Bailey's, con amaretto, con lúcuma, con nueces que estamos haciendo acá, con amaretto acá, manjar clásico, frambuesa. Echemos un vistazo al producto final. Acá ya está todo embalado en cajitas. Son cajitas que tenemos display de 6 unidades, negro o blanco, o blanco y negro. Negrito, de 12, así para niños, y con licor. Con amaretto. ¿Bailey's, bailey's, bailey's, y tenemos frambuesa, menta y naranja. ¿Cómo iniciaron este negocio, señora Cecilia? Mi marido, yo le hacía los dulce cuando éramos jóvenes todavía. Le rellenaron los cuchuflis y quedamos sin trabajo un día, en el año 97. Y le hice, le fui a vender, yo lo rellené y le fue a vender. Y le fue bien. Le fue bien. Fue toda esa persona y de ahí que estamos con esto. Y ahí hemos pasado alto y bajo, de todo un poco. ¿Cuál es la fecha en que más se venden estos cuchuflis? Invierno. Invierno. Invierno, día de la madre, invierno. ¿Y usted me contó que el fin de semana fue a Santiago? ¿Usted recorre distinto lugar? Sí, me acordaron el día jueves. ¿El día jueves se acordaron completamente? Sí, porque fue el día de la madre, entonces todos los... Para regalarle el día de la madre. Y, bueno, aquí trabaja usted y... ¿Quién más trabaja? ¿Quién trabaja conmigo? Señor Cristina. Y la Tracy, que está por allá. ¿Se fue a escondería ahí? Tracy. Ve por Tracy. Y, a ver, pero... Veamos todo el proceso, porque usted acá está haciendo... Con nueces. Con nueces. Claro. Por ejemplo, lo va bañando, nosotros le vamos poniendo las nueces acá. ¿Qué entretenido esto? Esto es artesanal. Las únicas máquinas son para rellenar y mezclar. Pero no estamos hablando de... Maquinaria, no. O sea, estamos hablando de... Con todo artesanal. Completamente artesanal. Y, a ver, usted... ¿Dónde vende más acá? ¿En Viña o El Paraíso? Santiago. ¿Santiago, todo el rato? Un 80% de la venta mía es Santiago. ¿Y cómo se lo piden? Voy a empresa. Así que, si alguna empresa quiere que yo lo visite, yo les doy la degustación en el principio, en un edificio corporativo Santiago, en banderas con Agustina. ¿Banderas con Agustina? Entre Moneda y Agustina, a todos los corporativos de Santander, BCI. ¿Tiene un vistazo también por la instalación que tiene aquí? Sí. Porque esta cocina acá... Esta es la parte de relleno de embalado. Para que vaya por relleno, el círculo de producción que parte allá, en rellenar, el bañado, decorar y después embalar. Y acá le ponemos una cinta, y vamos a poner una cinta, y vamos a poner una cinta, y vamos a poner una cinta, escotche, y todo el embalaje va acá. Vamos a poner una cinta, y vamos a poner una cinta, y vamos a poner una cinta. Y bueno, ¿cuánto se demora más o menos en sacar un stock? De cuánto estamos? De doscientas cajas semanales. ¿De doscientas cajas? ¿De cuánto es coche cada uno? De doce. ¿Y cuántas horas están trabajando aquí? Trabajamos ocho horas diarias. ¿Ocho horas diarias? A veces nos quedamos más o menos que somos una empresa familiar, no es grande empresa porque es una empresa familiar y nos quedamos hasta más tarde a veces. Yo como emprendedora no tengo horario de entrar ni de salir. Esta es su casa, ¿no? Claro, sí, es mi casa. También está mi casa acá. Me hice un taller, antes teníamos una fábrica en San Martín, cuando mi marido estaba vivo. Cuando él falleció, yo tuve que vender todo. Y me quedo acá, me sentaría la cajita. Oye, ¿y de cuál variedad de cuchuplicos tienes más? Hoy en día, bueno, esta es la clásica, que se más se ve de la clásica de manjar chocolate. Así como, manjar chocolate. Y después viene blanco y negro, después viene la sin azúcar, que es con estella, que son estos, son unos cuchuplicos. Ah, a ver, eso tiene variedad también para... A ver, veamos eso, tío, porque... Espere, espere, voy a buscar la cajita que la tengo acá. Bueno, yo por mientras de aquí aprovecho de rellenar ustedes por medio de esta cámara 360 y sus celulares. Pueden echar un vistazo a todo lo que estamos viendo en este momento. Porque aquí, bueno, pues eso es su producción, tenemos el chocolate y... ... un chapeo, ¿no? Sí, al menos. Yo lo tengo empanado. Volvió, yo, estaba rellenando... Estaba rellenando, ¿no? Estaba rellenando. Estaba rellenando. Estaba rellenando. Están sin azúcar. Tenemos sin azúcar y tenemos... Cacao leche, cacao bitter. Vamos acá. ¿Y estos son a pedido? No, ahora estoy haciendo porque ya se está... Mucha gente está dejando el azúcar de lado. Ah, sí. Estos son cero azúcar. Son 70% cacao bitter, cacao leche. ¿Por qué son más opacos del...? Este es cacao leche. Y este es cacao bitter, cacao puro. Los más cacao que llega a Chile son 60-70% cacao. Ah, ya. Y son rellenos con manjas con esterea y leche de crema. ¿Otra generación de cuchuflíes? Sí. Estos son light. Son los nuevos cuchuflíes light. Para diabéticos, personas no tolerantes al azúcar. Genial. ¿Cómo podemos llegar a ustedes, señora Cecilia? ¿Cuáles son sus contactos? Por teléfono, WhatsApp, Facebook, la página... ¿Qué página? Cuchuflibumbo.cl Cuchuflibumbo.cl Sí. Y Facebook, Cuchuflibumbo.com Oiga, le vamos a dejar el dato a todos ustedes. Instagram también. Instagram también, Cuchuflibumbo. Otra generación. Aquí tenemos distintas generaciones de Cuchuflibumbo. Señora Cecilia, muchas gracias por esto. El proyecto que yo quiero sacar más adelante... Digamos. Cuchuflí sin gluten y sin lactosa. ¿Sin gluten y sin lactosa? Sí. Más adelante, eso va a ser el nuevo grupo. Me imagino que en el segundo piso, entonces, tiene unos científicos viendo el tema. Ahí tenemos unos géneros. Bueno. Uds. Sigan en sintonías.cualpariso.cl Echen un vistazo. Los Cuchuflibumbo son bastante ricos. Hemos comido bastante ahí en la oficina. Así que estamos bastante felices. Y su pedido al teléfono, cualquier cosa. Yo voy a la empresa que me llamen. Yo voy y yo degustación. Vamos a dejar el número también directamente en la nota. Que está abajito de este video. Y no sé si quiere decirlo directamente en cámara. Sí. Alguna empresa, si quiere que yo lo visite, yo le llevo mis cajitas listas. Y las primeras cajas son de degustación para que conozcan el producto. La dejo ahí. O sea, una tardecita, azuquecito, con un Cuchuflí muy rico. Aparte que estos que son convictos energéticos de la oficina de energía un día jueves, un día miércoles. Genial. Nos vemos. Que estén bien. Gracias. Gracias.